Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales al segundo episodio de cómo mejorar en Call of Duty Una serie que empecé hace muchísimo tiempo, que por supuesto si no habéis visto el primer episodio lo tendréis al final del vídeo o arriba en una notita para que lo veáis Y nada chicos, lo siento mucho por la tardanza, espero que os guste este segundo vídeo, obviamente todavía quedan 3 vídeos más, son 5 episodios en total de cómo mejorar en Call of Duty Y nada chicos, este vídeo se trata de cómo moverse en Call of Duty, así que nada, empezamos ya Cabales, como ya sabéis, moverse en Call of Duty es muy imprescindible y saberse mover en los mapas de Call of Duty, en general en todos los Call of Duty es súper importante No vale campear, campear está feo, campear está mal, así que chavales no lo hagáis, ¿vale? Y nada, moverte, lo he puesto así, lo he titulado así porque veo que mucha gente no se sabe mover bien por el mapa Mucha gente me pregunta, ¿Bugo cómo lo hace? No sé qué, no sé cuánto Pues mira chavales, hay varias, por así decirlo, varias cosas, ¿vale? que hay que tener en cuenta para moverse por el mapa Obviamente esto es prescindible totalmente La primera va a ser, que bueno, ni la he contado porque es lógica, ¿vale? Es conocerse el mapa, chavales, hay que conocerse el mapa de Call of Duty De todos los Call of Duty que juegues, pues hay que conocerse bien los mapas, multijugador, jugarlo y saber dónde se aparecen las personas, etcétera, 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 ¿vale? Pero bueno, eso será en otra cosa, pero bueno, chavales, en definitiva, conocerse el mapa es súper, súper importante, ¿vale? Así que bueno, chavales, moverte Vamos a la primera, bueno, primera característica de esta parte de moverse es la configuración de mandos Muchos, muchos de vosotros me preguntáis qué configuración de mando tengo, qué sensibilidad uso, etcétera, 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 ¿vale? Hay muchas configuraciones, hubo una época en la que todo el mundo usaba la táctica, ¿vale? La táctica era para agacharse al, si no me equivoco, al R3, que era el del cuchillo Y para saltar, o no, perdón, para agacharte era el R3 y para el cuchillo que era el círculo Creo que era algo así, no me acuerdo muy bien, porque yo sinceramente una vez me puse la táctica y no me gustaba Me sentía muy incómodo jugando, no me gustaba para nada, así que total, lo que hice fue cambiármela a la normal, chavales Yo tengo la configuración normal, ¿vale? La que viene predeterminada Simplemente me agacho con el círculo y acuchillo a los enemigos con el R3, ¿vale? O con el L3, no me acuerdo cuál es, la verdad, me confundo, es el R3, perdón Vale, así que bueno, pues eso es súper importante Ponerte una configuración en la cual tú estés cómodo, tú estés a gusto jugando Y en la cual no te equivoques a la hora de jugar Obviamente, en PlayStation 4, muchos de vosotros también me preguntáis Y en PlayStation 4, en este caso, la configuración de mandos Los botones de R1, R2, L1 y L2 están alternados O sea, L2 y R2, L2 es para apuntar y R2 es para disparar A mí no me gusta eso, ¿por qué? Porque yo estoy acostumbrado a jugar y disparar con el R1 y apuntar con el L1 Siempre que he jugado a un nuevo Call of Duty en PlayStation 4 Siempre cambio esa configuración de botones porque estoy acostumbrado a jugar con el L1 Aparte es que no me gusta disparar con el R1 Aparte es que no me gusta disparar con el R2 Lo veo como que está mal Muchos de mis amigos me preguntan, tío, ¿tú cómo juegas? Digo, yo juego con el R1 para disparar y el R1 para apuntar Y me dicen, tío, pero si es súper incómodo Digo, incómodo para mí no es, compañero Te lo digo desde ya que para mí no es incómodo Porque, no sé, estoy acostumbrado Yo creo que estoy acostumbrado y todo ese rollo, ¿vale? Así que bueno Y otra cosa que también me preguntáis un montonazo de personas en los directos Cuando juego a Call of Duty con vosotros O hago vídeos subiendo Call of Duty Me lo preguntáis Antes me lo preguntabais muchos Ya supongo que ya lo sabréis, ¿vale? Pero eso también depende Y es la sensibilidad, chavales La sensibilidad La sensibilidad depende de cada persona, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta Creo que lo hablé en el anterior episodio, el número 1 Pero bueno, lo vuelvo a hablar, chavales La sensibilidad es un apartado muy fundamental ¿Qué quiere decir la sensibilidad para algunos que sean nuevos en Call of Duty? Bueno, pues la sensibilidad, chavales Es a la hora, a la velocidad que te mueves De girar la cámara de tu personaje O sea, izquierda, derecha, arriba o abajo, ¿vale? En este caso, contra más sensibilidad tengas Pues más rápido va a moverse Pero menos precisión vas a tener Y si tú bajas la sensibilidad Pues más lento va a moverte tu personaje Pero más precisión vas a tener Este caso, chavales También depende de Call of Duty Porque cada Call of Duty Perdón, cada Call of Duty Perdón, madre mía Es muy diferente la sensibilidad Toca un poco más A lo mejor la sensibilidad número 5 De Call of Duty Black Ops 1 Por decir alguno Es diferente a la de Modern Warfare 3, ¿vale? Eso ya depende de cada desarrolladora Y cada creador del juego que la haya hecho, ¿vale? Así que bueno Chavales Yo siempre os aconsejo A partir máxima 7 Sensibilidad 7 para abajo Yo he estado jugando mucho tiempo Con sensibilidad 4 Me he sentido muy, muy cómodo Algunas veces me he subido a 5 Y si llevo mucho tiempo Sin jugar a Call of Duty Por ejemplo, 2 o 3 semanas Pues me subo a sensibilidad 5 Perdón, 6 o 7, ¿vale? Para moverme rápido Yo luego la cambio, ¿vale? Porque cuando ya me he adaptado un poco Juego un par de partidas Me he adaptado, juego Y ya bajo la sensibilidad Al 5 o al 4 Depende de Call of Duty, chavales Yo os recomiendo Que pongáis sensibilidades bajas Os va a tardar en acostumbrarse Porque vais a ver que el muñeco Se mueve muy lento Se gira muy lento Pero no pasa nada, chavales Luego os lo vais a llevar muy bien Porque luego vais a tener mucha precisión Y no se os va a ir tanto la mira ¿Vale? Así que bueno Pasamos al segundo apartado El segundo apartado, chavales También conlleva mucho de moverse ¿Vale? Como ya sabéis En los mapas de Call of Duty Hay muchas coberturas ¿Vale? Muchos objetos Que te puedes poner de cobertura Muchos sitios Muchos spots Como se suele decir En Call of Duty competitivos Bueno, pues esto es, chavales Usar cobertura Siempre tiene que estar cubierto Siempre tiene que estar No escondido Pero sí ha cubierto Cualquier sitio que te parapete No sé si se puede decir así o no Pero bueno Un sitio que te cubra el cuerpo Por lo mayor posible Para que el enemigo le cueste darte Y te tenga que disparar la cabeza Sí La probabilidad que te disparen la cabeza Y que te den nota Es muy difícil Pero si te dan nota Vas a estar muerto más rápido Que tú mates al otro A no ser que tú también seas bueno Y lo mates antes En el caso que el enemigo Te tenga que apuntar a la cabeza Ya sabéis, chavales Estos también son probabilidades Pero bueno Es un apartado bastante fundamental El cual Muchos de vosotros He visto Muchos vídeos Bueno, muchos vídeos de vuestros Cuando juego con vosotros ¿Vale? En directo Veo vuestras cámaras de muerte Y todo ese rollo Y veo muchas veces Que no os cubrís ¿Vale? Hay que cubrirse, chavales Siempre, siempre, siempre Hay que buscar siempre Una pequeña cobertura Aunque sea minúscula Pero algo le vas a ganar Al enemigo Ya sea porque está todo descubierto Y el enemigo no está cubierto Así que bueno Pues eso que lleváis Y podéis matarlo Un poquito más fácilmente Quizás ¿Vale? Así que bueno Pasamos al siguiente Tercer apartado Chavales El tercer apartado Chavales Es una cosa Que bueno Ya eso creo que Puede ser llamado Experiencia ¿Vale? El hecho de De tener experiencia Jugando A Call of Duty ¿Vale? El cual La he llamado No la he llamado De ninguna manera Pero Lo que tengo aquí apuntado En el papel Para que yo me sé Lo que tenga que decir Pues es saltar Agacharse Cosas así ¿Vale? ¿A qué me refiero chavales? Por ejemplo Cuando muchas veces En Call of Duty Por así decirlo Muchas, muchas veces Nos hacemos Nos encontramos Uno contra uno ¿Vale? Uno contra uno Tú vas andando Por un pasillo Imaginaros Os vais andando Por un pasillo Y te encuentras De frente a un enemigo ¿Vale? En este caso Tú lo único que Lo primero que haces Es disparar Desde cadera Obviamente Tienes que disparar Desde cadera Siempre, siempre, siempre Porque son un par de balas Que te llevas antes Tú, de más Al enemigo Y luego si quieres Puedes apuntar Dependiendo de qué arma sea Puedes apuntar desde la cadera Y matarlo desde la cadera O disparar desde cadera Y después apuntar ¿Vale? Como tú quieras Bueno En este caso Muchos Se quedan parados O se mueven Un poquito de izquierda a derecha En este caso Yo siempre Siempre, siempre, siempre Menos en este Call of Duty Chevales Menos en este Call of Duty Modern Warfare El nuevo de 2019 ¿Vale? Que cuesta un poco más Pero también se podría hacer Solamente jugar un poco de práctica Y hacerte a la jugabilidad del juego ¿Vale? Por el caso de los Call of Duty anteriores Puedes saltar Puedes agacharte En este caso Los que son de competitivo Lo hacen mucho ¿Vale? Un Jump Shot Un Drop Shot Un Drop Shot Que es para agacharte ¿Sabes? Y también, bueno Pues después Te pueden hacer los ¿Cómo se llaman? Los Dolphin Dines Esto de Black Ops Cosas así ¿Vale? Que también son muy importantes Y ayudan mucho Saltar Le llevas la ventaja Desde el pecho Para abajo Y vas bajando O sea Desde mucha vida A poca vida Le estás quitando al enemigo ¿Vale? Porque terminas Por así decirlo En la entrepierna O alguna pierna ¿Sabes? Eso ya depende De cómo dispare Y cómo apunte Esa persona En ese momento ¿Vale? Pero es súper importante Esta cosa De saltar Agacharte La gente la usaba En la configuración De mando Que os he dicho antes Que me he referido antes Llamada táctica ¿Vale? La gente usaba eso Y bueno pues Y también Aparte de eso Con mandos scuf Pero Los mandos scuf Es otra cosa Que es otro apartado Otro vídeo más aparte Que el cual Pues ya hablaremos de eso Así que nada chicos Moverte Súper importante Saberse Moverte por el mapa Saberte Usar cobertura Una configuración de mando Muy precisa Y muy cómoda Para ti Obviamente Y por supuesto La última opción Es saltar Agacharte Que eso es Acostumbrarte Básicamente Eso es Pequeñamente acostumbrarse A jugar así A de vez en cuando Pegar algunos pequeños saltos Y Me va la voz Y ya está Básicamente Así que nada chicos De verdad Espero que os haya gustado Lo siento muchísimo Por la tardanza De estos vídeos Voy a grabar Otro más Yo creo que voy a grabar Otro más Y otro más Creo yo Para tenerlos Todos preparados Y obviamente Después de editarlos Vale Así que nada chicos De verdad Muchísimas gracias Por el apoyo Que estáis dando Últimamente al canal Por supuesto Bienvenidos a todos Los nuevos Al canal Que se agradece Muchísimo Sinceramente Ya somos De 3.225 Suscriptores Creo Si no me equivoco De verdad Millones Millones De gracias Y nada Chavales Doscientos por la tardanza Espero que os guste Ya sabéis A final del vídeo Tenéis Los que habéis llegado A final del vídeo Tenéis el vídeo Primero Así que nada De verdad Muchísimas gracias Y nos vemos Por supuesto En el próximo vídeo Adiós Adiós